Oiga, muchos nos enteramos, ¿verdad?, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, incluso aquí en Telemundo, que durante la noche de ayer trascendió la triste noticia del fallecimiento de la periodista e historiadora puertorriqueña Jennifer Wolfe. Según se confirmó, falleció en su residencia en España, donde luchaba contra el cáncer. Pues Wolfe siempre será recordada por su gran gesta en el periodismo televisivo. Por más de 14 años, fungió como reportera en los principales noticiarios de Puerto Rico, en los de los principales medios televisivos. Eso ocurrió entre la década de los 80 y los 90, incluyendo Telemundo también, que fue su casa parte de ese tiempo. Su pasión por la historia la llevó a obtener un doctorado en la Universidad de Puerto Rico y su investigación académica la llevó a radicarse en España, siempre llevando el nombre de Puerto Rico en alto. La triste noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales por su esposo y su hija, en donde destacaron la gran mujer que fue Jennifer a través de su vida. Nuestras condolencias a su familia, incluido nuestro reportero de Telenoticias, José Esteves, con quien estuvo casada y tuvo una hija. Que descanse en paz. Que descanse en paz. Yo confío que así es. Así es. Porque vivió plenamente y de lo que leí, leí entrevistas que le hicieron cuando en el 2022 vino a Puerto Rico a presentar su libro, Isla Atlántica, manifestaba una profunda satisfacción por ese trabajo. Yo creo que para un periodista a quien le apasiona la historia, como a ella, que se hizo doctora en historia, ese tiene que haber sido, además de su hija, un proyecto muy grande de su vida, una gran culminación, de esas cosas que uno completa y dice, ya, he cumplido. Sí, yo la conocí desde que empecé en televisión, en Guapa, y entonces de ahí pasamos a Tele 11 y era la ancla con Ramón Enrique, que en paz descanse también, y estábamos allí en ese proceso del Tele 11 original, y luego vino acá también, cuando después que nosotros estábamos ya acá en Telemundo, entonces Jennifer vino para, ¿cómo se llama el programa? Estudio 2. Estudio 2. Estudio 2. Exacto, que lo producía Rubén Román. Y ahí estuvo con Mirayda Chávez también, otra que se nos ha ido también debido al cáncer. Y Jennifer era tremenda, tremenda persona y reportera, era bien sobresaliente en su trabajo. Comprometida con su trabajo. En pantalla aguerrida, o sea, Jennifer nos dio a las mujeres que hemos optado por este, como dice mi papá, este oficio, un modelo muy importante, un ejemplo, de que por ser mujer, eso no implica que no se pueden cubrir ciertas cosas. En ese sentido ella fue desafío, el peligro y riesgo muchas veces, y de esa manera nos dio un gran ejemplo, así que gracias por eso. Un excelente legado de mi vida. Hasta el momento se ha destacado que se va a cremar su cuerpo en Madrid, y que eventualmente acá en Puerto Rico se le va a hacer un recordatorio, celebrar su vida en San Juan, así que estaremos pendientes y también se lo vamos a comentar.